A la orillita del río tengo un columpio de vuelo Pa' que vayas a mecerte, para que te arrulle el viento Pa' que calmes tus pesares y calmes tu sufrimiento Cada que paso te miro regando esos girasoles Con el llanto de tus ojos que parecen resplandores Por tu orgullo, tu ilusión, como sufres corazón Me duele verte sufrir y me duele ver tu llanto Porque yo te quise mucho, te adoraba tanto, tanto Tu castigo hacia mi amor, a deserregar tu llanto Vida mía que presumías de tan preciosa hermosura Hoy te has convertido en llanto, como una triste criatura Por tu orgullo, tu ilusión, como sufres corazón A la orillita del río tengo un columpio de vuelo Pa' que vayas a mecerte, para que te arrulle el viento Pa' que calmes tus pesares y calmes tu sufrimiento Cada que paso te miro regando esos girasoles Con el llanto de tus ojos que parecen resplandores Por tu orgullo, tu ilusión, como sufres corazón ¡A la orillita del río tengo un columpio de vuelo!